Estaría el diálogo en el anime, no me faltan 4, 8, 8 por 3, 24. 24 capítulos, más o menos. 27. ¿Sabes de multiplicar? Este pentejo. Oh no, ya se me... Descarga. Correle, 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 correle. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. Amigo Kroh, anda desocupado, ¿verdad? Yes. Sí. Amigo Kroh. Amigo Kroh. Vamos con los lobbies, amigo Kroh. ¿Están haciendo a Aves o... Aves. Estamos... Intentando. ...peñando nuestro orgullo en el nivel 6. ¿Quién va? No veo que... Ya está el corre también. Lo perdona, güey. Ah, chinga, pues que le tienes que perdonar. Te dejó morir alguna vez, ¿sabes qué onda? No, si no te... No. Oye, graciosito. ¿Qué pasó? Oh. Uy, es que... Me alzó y me espanté. Me disculpa. A ver... Ah, los minces. Ah, los minces. Entonces si con ese terror Como como Ay me dio el reloco Aunque si Te voy a decir que no vaya a ser que te confunden con ese nombre Que me sabes diciendo Vamos a darle muchachos Como ves el traseo Al menos Me salvó la pasiva de De Alex Y hay gente que me está cargando Cuando tocó un ballena Es triste No es ballena y te toca otro más ballena Bueno me toca descansar No le digas eso porque así se siente cuando juega conmigo La estoy leveleando No juegas con teclado Yo si No entendí el chiste Eso soy sincero yo tampoco Yo te voy a decir yo también Ups Eso estoy haciendo que no ve Ay cabrón Como carajo se murió Ah se fue al medio Ah estoy peleando No mi destino Ah si Si estás en el camión Hay una forma de llegar Por rápido Ah de hecho Como es el bug we Veo que Cuando te subes al camión Este Vete a tus configuraciones Y piquele al botón de De un stock O este ¿Qué se llama? El que te quita Que estés hasta atascado Desatascar Y te manda directamente Hasta el otro lado No Lo único que pierdes Es que no vas a tener El cofre de las carreras Ay Ya 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 Ah pero pues Igual está puro Puro cofre Anda Se pasa Cuando estaba haciendo ese ataque Se dice gracias Digo gracias Ya se van a desaparecer Unos paquetes Ah no Pero los otros Ya Quedan como Unos 15 horas Fue por los de aniversario Dos, tres, cuatro Tendí 2.500 pesos Ya te dan Año indeciso Ay cabrón Que bueno que Tire la descarga Si no me muero Ay Voy a morir Esta compra yo ya La compra no muevo No 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 Que mi inversión Va a ser Henry Y ya La cartera se cierra Eso dije Eso dije Yo con él Y después Vi Fiona ¿Y me dices A quién Fionna? Si No Yo te fiona Si acaso La que me llamaría Muchísimo Muchísimo Es Rubilio Si la sacan Pero no Me la pensaré Se mamaron con ella En serio Dijeron ¿Quiénes son las más grandes? Ah Pues las tiene ¿Quiénes son las más grandes hasta ahorita? Ah Los de Frick Sí Los de Frick ¿Qué dijo en él? ¿Pues sabes qué? Otro más Bueno Necesito curas Por favor No lo jure Alas Ahí ya están Alco Ay sí Pero es que no me deje de tirar cosas Se muere Es que estoy intentando evitar todo con puras descargas Para que no No me No me haga los one shots Mira esto de piedras Ah puta madre Muy tarde el destino dice Ya casi Ya casi Tranquilo Tengo dos Ciento dos En pestañas de gente Haya abierto No mames No mames No mames No mames No mames Se murió No No otra vez No amigo otra vez El secreto Vamos a ir al carrero Perfecto Tu puedes Si 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 Por eso sufren conmigo Ahorita Para curarme Tranquila Tranquila Todo calculado Me recuerda el servidor Si me esta metiendo en el no No wey Métete ya se va a morir Ahí esta Muere Muere Ahí esta Te pase todos los buffos al final Si viste Ya estoy viendo que me estan llegando Ahi esta Oh Que perro Se acabo el sufrimiento No 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 No